sean bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo y ahora le vamos a mostrar unas exhibiciones que tiene la hacienda las margaritas esta las exhibió en una feria ganadera y aquí vamos a ver si puedo pronunciar los nombres esta es hija de jaguar transferencia de embrión do gabiao por fardo de mutum de fertilización in vitro y esta es modelo de brasilia por jaguar transferencia de embrión do gabiao híjole siempre tengo problemas con el portugués verdad espero que ustedes me sepan perdonar como siempre apelo a eso mientras estamos viendo estos bonitos ejemplares primero vamos con las hembras luego vamos con los machos en esta exhibición de la hacienda las margaritas cuál sigue vamos a ver veo el nombre y preparo para decir el modo es nobrega do basa por jaguar do gabiao a ver los amigos brasileños que estén viendo esto van a decir que si lo pronuncio bien o mal digo porque si he visto comentarios hay que en portugués supongo que son amigos de brasil el que sigue es modelo de brasilia por teatro de silvania híjole va estoy mejorando de algunas son más más fáciles este es modelo de brasilia por teatro de silvania que bien que bien en repito esto es en la hacienda las margaritas aquí está la otra es jorral de brasilia por modelo de brasilia este estuvo más fácil sólo mencionó dos veces la capital de brasil jorral de brasilia por modelo de brasilia y claro que trato de hacer el acento una característica de los salvadoreños es que imitamos muchos acentos verdad se nos pegan bien rápido el que sigue es jorral y no sé si es hecho gral o jorral de brasilia por jaguar do gabiao ahí están así es que ya ven es una raza gear muy fina de buen de buena genética para los gustos exigentes y si por favor comenten sigan debatiendo al respecto vamos con otro a ver este este me gusta pronunciar lo jengis can de brasilia por jaguar do gabiao jengis can muy bien hija de jengis can ahí ahí está qué bien verdad y para todos ustedes ahí están estas que están en la hacienda las margaritas que trabajan mucho con la raza aquí por supuesto con otras razas pero si están metiendo mucho la raza que irá aquí en el salvador esta es teatro de silvania por san sao aquí está está ya también un descendiente de san sao pero de principalmente de teatro de silvania y este también es teatro de silvania por san sao muy bien entonces qué les parece espero que lo están disfrutando el vídeo es de la repito la hacienda las margaritas ahí estamos de don alfonso cruz terminamos aquí con las hembras pasamos con los machos ya se dieron cuenta verdad este es tratar dos pocos con abigail así lo leí yo así es que espero que lo esté mencionando bien sino que humillada va a ser de que vamos en la sección de machos hoy este es tratar dos pocos o dos pocos entonces vamos a ver este es fardo de mutún con macumba guaja que fardo de mutún con macumba fertilización in vitro dice aquí las iniciales y hay otras que no las entiendo vamos a preguntar pero eso son fardo y macumba hijo de fardo y macumba y este también es hijo de gengis can de brasilia con figo angra también fertilización in vitro y transferencia de embrión también muy bien ahí los tienen esto es en la feria ganadera aquí fueron hasta costa rica exhibir los dos amigos de la hacienda las margaritas y nos dejaron bien paraditos verdad este es modelo de brasil con sin sin gaita creo que lo dije bien bueno ya me quito el problema de estar pronunciando tanto nombre la verdad que fue divertido decirlo no sé si ustedes se divirtieron también al oír como pronunciaba eso y como lo pronunciaba verdad pues sí que le vamos a hacer si todavía no tengo la lengua acostumbrada a lo brasileño verdad pero bien aquí están aquí están las los ejemplares los toros las vacas ya de noche aquí las están llevando la verdad que la hacienda las margaritas hace un trabajo bastante bastante profesional hemos conocido de cerca su trabajo y si la verdad nos nos gusta nos agrada bastante como se preocupan si tuvieron dificultades hoy que pasó la tormenta julia vamos a ver si les podemos mostrar unas imágenes también de cómo es todo difícil para ellos pero bien confiando ahí que todo se va a recuperar y aquí viene el kinder que tiene así es que esperamos también disfruten de este kinder el montón de embrioncitos ahí viene de saludar a darme un besito no pero no así que están los los embriones verdad ahí lo dejamos de verdad les agradecemos y comenten ahí también en la caja de comentarios qué tal les pareció esta exhibición ya que ustedes siempre nos ponen ahí algunos detalles alguna crítica todo todo bien aceptado y si quieren el contacto de la hacienda las margaritas sólo nos llaman pueden hacerlo con cristian pueden hacerlo con mi persona o si no pues ya tienen ahí el alfonso cruz pueden hacerlo también así que ahí pueden disfrutar estas últimas imágenes yo aquí los dejo y que gracias por su apoyo que sigan viendo más vídeos de este su canal el salvador en el campo hasta la próxima y ¡Suscríbete!